Es tu chico Torrico, a.k.a. Nuevo Príncipe de Asturias, a.k.a. Chico Digital, a.k.a. International Pip Y que lo jodan a todos los haters y su realidad 2D, su farsa Hola nigga, ya sabes de quien es el turno Johnny Fontane, Pasta Rápida, The Street Avenue, Volamos Alto B.H. Esta es la intro Y mi Fontane es su nombre, Pasta Rápida es el Minstay ¡Despierta! Estamos en el 33010 ¡Súbalo, súbalo, súbalo! Yo represento, pero también es love todo el rato ¡Dios mil, tres mil! Así es Siempre pa' tocar, me quieren evacuar, y me confío en el cabo Precio capitalita, si tú quieres sí ¡HES ME P saying, Pow! ¡AH! Precio cajolita, si tú quieres G-Life es la vida que era hip O es la vida que el barrio me hizo vivir Con mi cuñado en Gijón paseando jeep Nueve años de prisión, presentado en jeep La calle fue mi escuela, lleno de muchas libretas Hizo portales trabajando mis primeras letras Nunca he sacado un disco, pero firmo en sus tetas O un sol de los que venden más gravos que majestad Siempre va a tocar, me quieren en vagón Mi negocio locao Precio cajolita, si tú quieres Si tu quieres si, na 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 Si el verdadero caro, me quieren en vaca Mi negocio en el caos, precio capital Si tu quieres si, na 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 Es por Gelo, Miguel y su hermano Yo nunca rizo por Ivancano Terramo y coro, presos mis hermanos Escupo dolor por el barrio La playa de la fama, mi ciudad es pequeño Me gano mala fama, después de una botella Entro en el piso del cabrón que jode mi dinero Con una chama, imprimo un cuchillo de carne y jela Siempre está cerca, me quieren en vaca Mi negocio en el caos, precio capital Si tu quieres si, na 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 Un rapero camelló de ventanillas Quien da de comer al perro si los polis me detienen Quien da de comer al perro sin bajar al patio a vender Me hago caer copos de nieve como si fueran diciembre Siempre pa' puercar, me quieren en vaca Mi negocio en el caos, precio capital ¡Suscríbete al canal! 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 Que le jodan a lo que digan No cabe más, sellos en mí Pasaporte, tengo fe porque vayas Entoran tus parajas brillando bling bling Tengo perito de Medellín Vuelo turista, you know Vigilando la equipaje de mi hogar Si me registro, no, 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 no No encuentro nada, no lo llevo yo Está en el aire, alas a tus kilos Directo al baile, medio tentativo Pago el contrato porque yo no fui Aeropuerto, esclavos, kilos Ahora júntame, así que tilda Enveneno al municipio Por dinero, cierto chico Nace el pobre, morir rico Aerolíneas, vuelo recto Tengo dinero y yo entro en tu terreno Voy, sonando el cielo, soy donde el dinero voy Aerolíneas, vuelo recto Tengo dinero y yo entro en tu terreno Voy, sonando el cielo, soy donde el dinero voy Bien, casa de negocio Internacional, es profesional Es nada personal, no Business class, hey homie El cielo, cash money Con vino vuelos, esquivando polis Salas que al suelo, vuelo money Es por conducir con prima Apagar el alcalde, ir a cenar con mi chica En cajas de zapatos, hacer a mamarrica Estoy pillando las adores y descritas Sé que algún día puede llegar mi hora Siempre despierto poniéndole de mora No quiero ser pobre, hablo de Cora Me enseñaron que los hombres no lloran Hablan de precios, Caracas, Venezuela Como el siguiente avión que vuela Tengo un pasaporte, pesos en la cadera Andro, aeriño, avión, despego Aerolíneas, vuelo recto Tengo dinero y yo entro en tu terreno Voy, sonando el cielo, soy donde el dinero voy Bien Aerolíneas, vuelo recto Tengo dinero y yo entro en tu terreno Voy, sonando el cielo, soy donde el dinero voy Bien Trata de negocio, internacional Es profesional, es nada personal, no Es un paso España, Colombia, Tombo Sonse en aeropuertos, huevito en coños Siempre en el aire, es mi negocio Cuatro kilos y no me pongo nervioso Cinco de ponte, en el pasaporte Pasta de coca, la suela de mis converse Negociando ronca, con mi hombre Pulpos de altura, faltas de uniforme Abriendo la goma en el fajo Yo hay volumen y me relajo Hacer que nieve es mi trabajo A brionetas vuelan bajo Trabajo a pano, apretones de mano Repartiendo el dinero que ganamos Tocando el cielo Tres tenidas Vamos con más, cuando lo gastamos Aerolíneas, vuelo recto Tengo dinero y yo entro en tu terreno Voy, pulsando el cielo Soy donde el dinero Voy Aerolíneas, vuelo recto Tengo dinero y yo entro en tu terreno Voy, pulsando el cielo Soy donde el dinero Voy Tengo dinero y yo entro en tu terreno Y yo entro en tu terreno Saca tu paraguas, oh me No están lloviendo billetes, oh me Cambio de negocio Estoy rodeando a Usiria en el C620, oh me Johnny Fontane Esto es por cambiar de negocio Este es el nuevo mundo Worldwide Suba la Por 2Pac, los noventa Ya no más muertes violentas Por caídos, relletas Nos antiguo antes de cruzar la puerta Harto de ver, vecinos en cárcel Escupo rap, música, cárcel No podía vivir como antes Sin primero poner mi disco en stand-up Realidad, vivía de chupano Sin electricidad, agua ni pano Lo que pasé, me lo callo Soy artista, ya no vendo gramos Envenenado al vecindario Adicto de mi copia, amiga, malo Matones de barrio En tus pastillas, si es necesario Soldado, en calle, en calle Será mejor que te armen, arm Fabricando dinero en calle, calle Euros, euros, sangre Soldado, en calle, calle Será mejor que te armen, arm Fabricando dinero en calle, calle Euros, euros, sangre Por biggie, dealer cheap Sweet bikinis, marginales Cupo, kinky Para un menos que delinque Predicando mi testimonio Fumando plata con el demonio En calles, monopolio Hablo de euros, amor al folio B&B, vivas, hoteles Ventanillas, salen por la tele En TV palizas, en cuarteles Ven mi nombre papelando paredes Canto a la marca como Frank Sinatra En BMW con la flor y nada En el hotel, zapatillas y banda Vendiendo peli para comprar zapatillas Soldado, en calle, calle Será mejor que te armen, arm Fabricando dinero en calle, calle Euros, euros, sangre Soldado, en calle, calle Será mejor que te armen, arm Fabricando dinero en calle, calle Euros, euros, sangre You already know Ya sabes quien esta aqui Siempre 24-7 activos Volamos sin alas No Red Bull, boy No Red Bull, boy Derramar el cristal Hoy la posta da igual Cuídate de tu socio El negocio no es amistad Hacemos nevar en el barrio Siempre es navidad Estafando seguros Más preseguridad Llevo dos mil debajo de las plantillas Con más camellos Que putas de rodilla Con el miso Pongo chulos de rodilla Es por el dinero Mía que lo imaginas Es por mi familia Solo me tengo a mi Veo llegar a los boys Corriendo enfrente de mi Principio en auxilio Todos los ojos de mi Como en un Barça Madrid Hasla Estrella de barrio Fontana, rapero Calleja con el chario Quinceañeras con el nombre en el diario Del niño es nav Es por el barrio Caballos, canaparas Euros, sangre, ganas Ángeles sin alas Congelar miradas Contando la pasta Mientras fumo marihuana Gano en un día Lo que gastas en semanas Pongo a volar a junkies Hoy la llama en su menchero Ninguna de esas putas Me amas por fama dinero Viajo un día Con pasta de menor en el recreo Me estás hablando de la calle Pero no te creo En su ciudad A Biggie Park Tengo ropa Aos vendo roca Vuelo y Prat Vida loca llevo yo Atracar, castigar Por el rapillo del ojo Veo a ser policía Mirada Por diez mil Por quinientos cincuenta Soy avaricioso Solo y sumas en mis cuentas Atracar camellos Pagar la renda Solo con chino y veo cincuenta Un objetivo Con discos sin carnet Nunca he leído un libro Mejor de reconocer El barrio me ha enseñado Todo lo que quiero saber Para llenar la novedad Llegar a final de mes Caballos jamás palas En los tan de ganas Ángeles sin alas Congelar miradas Jondando la pasta Mientras fumo marihuana Gano en un día Lo que gastas en semanas Menos los pías Bip, perigo, güey No responda, bro Pare tu maniquí Solo sabe hazla de marcas de ropa Bip, voy a seguir comprándole ropa Si folla, si Como un gran estilo Tiene un estilo legante Camisa con cel Corre y guante Ya no están hombres Como los de antes Atracar lo que haja rural Decida que está de su padre Criado, talla, preparate Leando, cuchillo, bate Esa nena mucha que lo maten Solo conmigo No me tengo a mí Lo pito todo porque Pero no estás aquí Cuando estás burla Te llamas para bajar mi asflet No voy a reprochar de nada Si te conocí Drama repetido Rollo cromos de la oliva Mejor no salgas de casa Si me duele la barriga Venta miel Es un camión En cada esquina España Seña oliva El masajista Pocaína Caballos canaparas Eurotan de dramas Ángeles sin alas Congelar miradas Congelando la pasta Mientras pongo marihuana Jugando en un diálogo Que gajos en semanas Pasta rápida Conduciendo rápido Con toda la máxima seguridad Tremendos carros Trucaje en el motor Ya no caben más caballos A mi XR2 Y antes 21 pulgadas Suena filtro de admisión Con escape artesanal Sonido competición El super 5 El copay de turbo Foreco RS Fiat uno turbo Sin ABS Ni dirección asistida Cambiando al corte Quitando la carbonía Opel KDGC 2016 Lancia Delta Integrale HF Turbo Honda Civic QBK Estilo japonés Dando vueltas de campana En un M3 Suspensiones OMP Barras antivuelco En mi culo En un baguette Conduzco modo experto Como tú jugando play No me alcanza ni el radar Se monta un 3000 GT Ella quiere Ella quiere Una noche potente Hace que se ponga Ella quiere Una noche potente Hace que se ponga Dos mil dos caballos Bajo mis tenis Cadillac SRX 4x4 BMW VX5 Desde aquí Todo se ve distinto Recojo el sillón En mi nueva 210 Nitro Dargo copias de mi mista Y basta que dormes sin sitio En un Yawa X-Sky El nuevo Dios Gilito Ella sabe la que hay Aprieta el pito Recoestado en piel Bendy Continental Conduciendo y fumando Conociendo la ciudad Bugatti pero Velocidad Elegancia y confort Scala y Cadillac Europeos Mercedes Clase C Clase GL 4x4 Prefiere 500 caballos En un Nissan GTR Derribiendo el asfalto Entre mis ejes Ella quiere Ella quiere Una noche potente Hace que se ponga Una noche potente Ella quiere Una noche potente Hace que se ponga Murciélago amarillo Lamborghini Gallardo Phantom Force 911 Turbo Cabrio También el Targa Panamera V8 400 caballos Paso rápido Entre todos Semáforo rojo Soy Valti Vega Los graves Por toda la calle Suenan Las locas Saben Quien llegó Pa' la verbena Phantom Volkswagen Viendo Como una estrella Lexus RX 450H Todo terreno híbrido En blanco Mad Girl Alfa Romeo Spyder Descapotable Las zonas se mojan Cuando la capota abre Italianos de lujo Ferrari Combinados con trajes Carlos D'Armani Baby Plaza Baby Carl Samani Con los soldados Amado en un Hammer Motor Ella Justice Es Zólices JP fortcas Zólices HTTP Zólices Muatta Misa Zólices Zólices La música puede juzgarme Creo que lo peligroso de la prisión Es el primer ingreso Me explico Para mí la carta es como la droga, sí Creo que cuando la pruebas es la primera vez Te pierdes el miedo Y eso, eso es lo realmente peligroso Solo yo es pa' jugarme No reconozco un juez Golpeo el escaparate fuerte como Rocky III Se lo vendo a mitad de precio La calle después Es la fiebre del oro Al unicero es me Diplomador del barrio Matriculado no Cuando estás pasando hombre no lo pides por favor Ahí fuera está nevando que congela el corazón Por eso bebo brandy y no don peño Se me pegan porque tengo flow Pase via, via, show Diferentes, ho Falsos como putas hablando de amor Reconozco el olor Sangre, drama, dolor Pues tú MTMA Tú quieres poder burlar Pero va a tiemblarte la mano para disparar Es mi fendopérico Colombia, pocota Ya no quiero ser rico Amo el barrio, ma Poli, estás de mí Esa mierda, te igualan Cien mujeres, estás de mí Quiero superar Los idosos que se callan por miedo molesta Soy de los que te joden Si no tienes paja ya Estamos ready en el patio Haga frío, llueva o truene Olemos los billetes Conocemos el color de esos billetes Esto es pasta rápida Porque se gasta deprisa Mi nombre es Johnny Fontane Represento Ventanieyes Auxili Un kilo en el maletero Y un arma en la guantera Saltando magos Dentro ese control de carretera Es por ver billetes Dentro de la puta cartera Volver a casa A tener llena La puta nevera Mis suegras no me quieren Hablo como un chulo Siempre voy con matones No me ve futuro Nací para brillar Estate seguro Piden más cartas Homie Vine a apostar duro Quieren joderme Baby Vuelo un picado Mayday Busca cultura Ey Me salto la ley Firmas del juez Te vieron vender Billetes de 20, 100 Papelas de medio Un gen Quieren detenerme Men Pero me lo monto bien No saben la hora El sitio que Hacen la entrega Men Euros, dólares, jeans Sangre por sangre, bandana Hago que nieve en la tana Tengo putas y lana Siempre sin dar semana Puedo volar Porque tengo alas Por el mismo agujero Meter las dos balas Abro las mesitas Y mi perro Ladra Guardo J Yo en casa La tengo cargada Mi nombre es Johnny Fontana Y mi intento es pasta rápida Porque la gano más rápido Que la gasto Estamos en la calle Manteniendo la mierda real Tú tienes que escucharme Porque soy el nuevo presidente Represente 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 Soldado Artillería en el pleno Si toca pelear Protegiendo tu dinero Derramar licor Por los que cayeron Brillan metales Sangran pantilleros Un lechoso Camino con sudacas Negocio con gitanos Atraco con negratas Pregunta un soldado Solo hay una raza De la bandera Que te agapan a mi casa No se dan cuenta Es culpa del sistema Mi barrio Tu barrio La misma luna llena Hacemos lo que hacemos Porque la calle quema Es por soldados Que están pagando condena Los que roban en la calle Para su De pequeño ya era un hombre Y no te mira Ahora es que soy un soldado Si tú jodes Por los que están en el cielo Los bloques El patio La roca y la rama En bolsas de vente Hacemos casi lo que sea Por traer el pan A casa Estamos 24-7 En el patio Esto es todo el rato Dios lo advierto Hombre con dar esa pasta Me ayuda a relajarme Policías detrás de mí Esperando atraparme Volteras esperan Que me duerman para robarme La calle está dentro de mí No consigo alejarme De la calle al centro Preparando fuga Rabia que llevo dentro Trabajando pura Olfato el dinero Normalizo esta locura Mientras olfatean mis huevos Ese perro de la estuba Vengo de un pueblo Donde los hombres actúan No puedes comprenderlo Somos los que es desayunas Del barrio de San Roque Crece y reventan doluras Del patio ventanieles Haciendo restas y sumas Frían las sirenas Iluminan la ciudad Cuando tienes que ir armado Para caminar en paz No quieres escucharme Porque hablo en realidad Muchos caemos en las drogas Por las ansias de volar Represento el 3-3-0-1-0 Estoy soltado Por todos los hombres en prisión Josué Manzano Mi persona Este es Vintanilla Isla Out City Restamos por todos esos soldados Que se buscan el pan de cada día Ya sabes Que Dios les bendiga a todos A los bebé ¡Oh! 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 ¡Hace frío! Estoy cowboy Nunca voy sin balas Estás tiltando Estás tiltando Una mujer de LA No pasa No, soy muñeco de nieve ¿Te gusta fumar? Papel de planta Tengo calidad La calidad nunca es barata Paso la nieve Hundred Vigilando a ese vole No tengo tiempo Zorra Porque mi torre es el money Voy a hacer que te corras Cuando cierro el business choni Esto es mi coche cola Mercado de guero 24-7 En la mesida de noche La roca al cohete Tardita en el porche Cérdete con mujeres Dos kilos en el coche Planchando los billetes Corte la bolsa y pete Quieren ponerme billetes Mucho de mi Pobre del que lo cuente Estoy mirando con lupo a cada uno de mis clientes Braseres me la chuta por un cuarto bajo el puente Copos de nieve En tu nariz Muñeco de nieve Miezo de vivir Sientes la piel Cura tu fe Granos, mujeres Mi culo en Mercedes En la madrugada mi feliz son Mi homie dice que el transporte llegó Me levanta la pasta Tiene el despertador Levantando una posta para dormir mejor Muera gente Sobredosis de clientes Pero aunque yo no vendiera Nada sería diferente Las drogas existen desde antes que yo naciera No distingue de color Clase ni bandera Se lo vendo a muchas putas Que la pena se lo chudan Tienen hijos, facturas Corazones sin cura Soy el muñeco de nieve Homie, esta mierda es dura Marca el 1-1-2 Si necesitas ayuda Yo me arriesgo más que tú Pero gano más que tú Solo Dios puede juzgarme Porque la ley es la cruz Sin fortuna en los bares O en un callejón sin luz No saben, nadie habla Dile herinda Copos de nieve En tu nariz Muñeco de nieve Mítico de vivir Sientes la pieza Juno Juro tu fiebre Juno Granos Mujeres Mi culo en Mercedes Copos de nieve En tu nariz Muñeco de nieve Mítico de vivir Sientes la pieza Juno Juro tu fiebre Juno Granos Mujeres Mi culo en Mercedes Y quien nos ha encontrado con el muñeco de nieve algún día Ok Todo bien 2013 El nuevo mundo está llegando Yo abuelo 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 Torrico Torrico Mi nombre es Juni Fontania Represento el 3-3-0-1-0 Estamos en el patio poniendo a esos yonkis a volar a un mí Por los tres de mí No pueden verme Están aquí Sueñan cogerme Pa' vivir en mí Morados verdes Toda la mierda puedo Píltimete odiendo La pista a cielo Pienso dinero Del patio vive Indagueros Cruzando el barrio Tapicerías de cuero Ventras de coca desde el sillo trasero Bolas de perigo en los huevos Los fetas detrás nos cuero Hoy solo con lo que quiero Ya lo pregunto si puedo De que vivas en el quiero Nos armamos por dinero Polis quieren cogerme No pueden verme Hoy no voy a detenerme El jardinero perseguido por SEPRON Y onkis en fila porque soy su metatón Voy a dejar a esa puta pelazón Descorchando un mohete en un club de Barcelona Tengo esa pasta en la coca loca Se apuñala cafú por ir de bocas En el autobús, te acata las pelotas A la mierda, vida loca Sigo las cartas que togan Tengo esa puta en bomba Todos te venden dinero Roca, vivía loca Polítulos de mi No pueden verme Están aquí Sueñan cogerme Pabiquen en mi Morados verdes Toda la mierda a fuego Pintiño de odiendo Ella vive de su culo No tiene chula Princesa de gero Gana su dinero Y nunca te con oscuro No disco de platino Platino en la nariz Fontana, adicto Adicto, antes fui Atribando las armas, criminales Romaba la farmacia para el burger Tenía dieciséis, como era así Un millón de pesetas en mi calcetín Policía judicial, siempre detrás de mí Policía nacional, secreta guardia civil Me escupo lo real, chica, sin decir Tengo cara de bueno, pero no lo fui Cómprate unos gafas Estor brillando, mami Voy a comprar tu culo Ese culo es tsunami Sé que puedo comprarte todo Está en venta, mami La pasta pega duro Rocha, Mohammed, Ali No juego, por dinero Seguimos las reglas del gero No dejamos pistas, le prendemos fuego Cerebrado con putas en cuero Metemos dos balas en el mismo agujero Dándole la pala, haciendo un fulo nuevo A la sombra de bloque Vendido de ello, sangro que Voy después de mí No pueden verme Están aquí Sueñan cogerme Pabic enemy Morados verdes Toda la mierda fuego Príncipe de movimiento ¿Qué sabes quién es? El nuevo príncipe de Asturias Es hora para liarse uno Super, super Un saludo De la pierna Pabic enemy S cinco Un saludo 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 Sus ojos sobre mí, hago el bar Voy a comprarle tagones como santo en Navidad Princesa, quiere volar El barrio te da alas cuando estoy en libertad Me pone arriba como kilos en aviones Llevo cajas de condones, nunca cajas de bombones Sabe ver el juego, celebro goles Oye esos tiempos mejores, recuérdalo cuando llores Juntos hacemos locuras, a mi lado camina chula Sabe que quiere, coge lo que quiere, no disimula Animar es aullar la luna, como esta noche no va a haber ninguna Hasta que la vida se consuma, solo dime que desayuna Vigilo el kiosco mientras la veo pasar Hace que tiemblen los bloques, su cartera al caminar Solo para ver su culo la llevo a jugar, pichar Mediobar no respira cuando ella va a tirar El combino, luego lo que viene lejos, su cartera al caminar Llevo cajas de colonia, para ver su culpa, CEO de nuevo Hace que lleve, no reparte, listo de bombones, su cartera al caminar Teatro, la llevo a lavar, si levo 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 a lavar. Es que el que tú le vas a mierda hazla Baby soy tu chef cocinando pasta La gano más rápido de lo que se gasta No voy a pensar en ti porque solo pienso en pasta Esos leggings son como guau La paso VIP, don't be en mi reserva Hazme subir, caer en picado Ese polvo marrón no es para hacer en Kodakar Encima de la barra, ponte guarra No lo deja parar, me encanta gastar La noche me sale cara Ella lo bala y hay que celebrar No sabes cuando llega tu bala La moneda tiene dos caros Mi chica dispara, ¡bam! Amor de una noche, mala perdida Conduzco rápido, jijijijijida Saboreo el veneno, cae entre tu saliva Con ese culo, chica, voy a crearme tus mentiras 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 ¡Suscríbete al canal! 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 moneda Lánzala y sálvese quien pueda Pero perfecto cuando en tus ojos el dinero habla por ti Nos desbrilla, traemos el pastel entero y muchos quieren de aquí Y para la escuela con la suela de las trenes Cualquier mamá no tiene para otras Segunda mano en mis libros y mi boca Quería el coche del matón que vendía la Asistenta social, pregunta qué te pasa No pobre, alejaza No cierra la puerta en la despensa de casa Mi madre llora, le sobrepaso Si me haces un brazo, agua caliente Pinchando la tabla de enfrente Soñando, quiera la mente Tiempos diferentes Escapa por mi mis piernas Y yo te esqueci delincuente Ráfagas de faros, no bajando el puente De la fuente Conozco el frío, también el hambre Dormí vestido, con gorro igual Desde los once años soñando ser tragicante Hoy tengo veintiséis, ya nada es como antes Nos caes, tiene la moneda Lázala y sálvese quien pueda Pero yo sé que cuando incluso vos el dinero habla por ti Nos desprinastraemos el pastel en C y muchos quieren de aquí No es tu tono armani, también tengo Gucci Estoy flotando como espuma en el jacuzzi Soy artista, crudo rollo suce En limousine, paseando buce Recorro tienes, estoy de moda Lanzo de tres a la caja registradora Si el cliente pide, no guardo cola La dependiente la compré para mi alcohol Con mujeres, caminando en moteles Hace doce, sonrío a tu porado Guardo al club, boy No importa donde estoy Solo cuanto gasto, boy Soy el cambio, regasto a roles Gracias a Dios, hoy vivo tiempos mejores Me fui de la calle, celebrando goles Sin tu poder, se habla de mi cuando es todo mejor Dos cajas, tiene la moneda Lanzala y sálvese quien pueda Pero no sé que cuando entres Somos el dinero, habla por ti Nos desprinastraemos el pastel en C Y muchos quieren de aquí Ni lo uno ni lo otro Desde todas perspectivas, ángulos Entramos en tu mente Que le jodan al dinero Jóvenes y ricos siempre Siempre ¿Sabes lo que es el honor? Estos por soldados en prisión Con los que están ahí fuera trapucheando Ya lo sabes Pero tener algo para cenar, ¿oíste? Esto es por cuando hace frío y no tienes cristales Junifontal y la voz de la calle Humildad, ¿me oyes? ¿Quién no quiere dinero? Mujeres, coches, fiestas en hoteles Hacer fortunas saltando de ley Y recuerda lo que apuestas Junando jueces Delincuentes carretera León A 180 en Fort Orión Reviendo escaparades con mi cuerpo Sirenas de patrulla en mi retrovisor Me vi privado de mi libertad Alcanzaron mis alas, no podía volar Mirando arriba esperando escapar Vive libre, muere en paz No pierdo tiempo escuchando al presidente Tengo claro que ese hijo de puta miente Con millonario con un juicio pendiente Sé que el tribunal no me comprende Es la hora por el pulno en alto Lo gano más rápido que lo gasto Reverdes en el barrio muerto Joven, un millonario La vida aprieta más que las esposas Somos espinas en la rosa Pero tenemos nuestro uso Así que aplícale el cuento Abriendo la bolita a tu Opel Cade Recuerdo los consejos que me da mi madre Creo que es demasiado tarde Hay algo en mí que arde En mi al estudio soplo marihuana Bravo borracho de madrugada Voy al sueño que se joda la fama Basta, putas, en mi cama Una familia reta otra madre que llora Los camellos me escuchan porque hablo de cora Junkies a fin con la showa y metadón Hay que pensar muy rápido así de cañón Como una forra cada fin de semana No cuentan huellas con el coche en llamo Son infontáne persiguiendo lana Guantes de látex pasaron daños Es la hora por el pulno en alto Lo gano más rápido que lo gasto Rebebes en el barrio muerto Joven, un millonario La vida vieta más que las esposas Somos espinas en la rosa Poco sabe lo que pasa ahí fuera realmente Pero siempre tienen algo que decir Sleepy heads, nigga Nos la suda lo que digan Janii 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 Que digan Que digan Gracias.